buenas tardes bienvenido a mi canal voy a hacer un unos camarones yo lo hago de diferentes maneras pero esta es la manera que lo voy a hacer ahora espero que les guste si les gusta gano en su casa háganme comentarios y bueno empecemos los ingredientes que voy a usar aquí en el sartén como ven ya le puse aceite mire estoy usando aceite de coco mantequilla y ahora estos estos son los camarones ya están lavados y pelados y limpios y voy a usar ají pimentón verde cebolla ajo y hoja de laurel y ya lo voy a poner aquí al sartén a sofreír ahora le voy a subir la candela voy a subir la candela y esto es lo que ahora si llegas cansado de tu trabajo se come uno unos camarones algo que le suba el autoestima a uno para hacer cosas aquí en la casa yo me levanto a las 4 de la mañana para ir al trabajo empiezo a las 6 de la mañana y entonces pues vengo muy cansado bueno para no hacerle cuento largo ahora voy a estar usando sal estos son camarones en salsa yo lo hago de muchas maneras pero esta es la manera que voy a hacer hoy un poquito de pimienta le ponen la sal la pimienta a su gusto le voy a estar poniendo comino yo no les digo la cantidad porque ustedes lo hay quien quizás es alérgico a los condimentos y lo hacen a su gusto a su sabor y este es comino orégano comino mejor dicho comino ajá orégano así que ya le puse orégano comino le voy a poner este un sobrecito de sazón goya así voy a hacer a este estilo hoy los camarones yo lo hago de muchas formas y a mí me encanta hacer los camarones porque es lo más rápido que uno puede hacer en la cocina después del huevo yo creo entonces aquí lo vamos a estar revolviendo y cuando ya esto se ha cocinado como por cinco minutos le vamos a incorporar un poquito de salsa de tomate como les digo yo no les estoy por no les voy a no les pongo la cantidad solo después en la cajita de información por si alguien lo quiera hacer igual yo sé que bueno puede ser que las personas siempre lo hacen a su gusto y a como quieran pero le voy a poner los ingredientes de los que yo usé hoy y así lo vamos a estar revolviendo le voy a bajar un poquitito la candela y cuando ya esto se ha cocinado como por cinco minutos voy a coger y voy a ponerle los camarones perdón de mover la cámara y cuando ya los camarones están rosados pues apaga uno la candela y ya está listo miren qué rápido es hacer unos camarones en salsa y lo voy a acompañar con el fufú de plátano que hice en el video anterior hice un fufú de plátano y entonces esto es lo que voy a comer hoy tengo ganas de comer huevo pero no encuentro huevo en la bodega voy a bajar aquí un poquito la candela para que se pongan rosaditos los camarones porque esto se cocina muy rápido a la vez que ya están rosaditos ya están y no darle mucha candela para que los camarones no se pongan duros ya cuando se empiezan a poner rosaditos ya los camarones están cuéntenme chicas cómo les va en su cuarentena yo he estado yendo a trabajar gracias a dios porque antes no tenía trabajo estaba muy flojo para mí y ahora he estado yendo más hace tres semanas que estoy yendo mejor al trabajo ahora le estoy poniendo aceituna por eso que no le puse mucha sal porque a veces la sazón los sazones y las aceitunas ya tienen sal entonces para que no me quede ensalado también me encanta la sal que también se quede buena para mí pero ni modo mire ya se están poniendo rosaditos si alguien se quiere se está pasando ahora por el canal y se quieren inscribir para que siempre y no se les olvide si les gustan este tipo de videos en suscribirse al canal activar la campanita para cada vez que yo esté poniendo un video youtube siempre los notifique y les quiero mandarles muchos saludos a todos mis suscriptores muchas gracias a todos los que han venido nuevos a los que ya empezaron de tiempo y ahorita voy a llegar a los 500 ay dios mío que emoción nunca pensé que yo iba a tener 500 suscriptores en mi canal ya casi ahorita tengo tengo 482 y después llegar a los 1000 y después así poco a poco yo no sabía que podían tener tantos suscriptores miren que rico se va viendo esos camaroncitos unos minuticos más y ya están estos camarones en salsa y esto lo sube el sistema inmunológico se lo pone bien elevado que es lo que tenemos que estar haciendo ahora que uno tiene que andar en la cuarentena que tiene que estar en todos los gimnasios están cerrados los parques todos entonces pues tratar de comer un poquito más sano también miren chicas lo que yo hago lo que yo estoy tomando este sobrecito ve que dice mión existe que tiene vitamina C 1000 miligramos de vitamina C y 25 miligramos de vitamina D se lo pongo a una botellita de agua miren una botella de agua lo agito y me lo tomo y pues para que el sistema esté mejor y miren chicas ya están los camarones ahora un momento me voy a servir en un platico miren el fufú de plátano que hice ahorita y me voy a servir aquí el fufú de plátano me quedó delicioso y bueno y eso es todo unos camarancitos con salsa con fufú de plátano miren que ricos se ven los camarones bueno buen provecho si están en la hora también ustedes de comer yo voy a comer y a descansar a ponerme a editar el video y los veo en mi próximo video muchas gracias por ver el video también les mando muchos saludos muchas bendiciones que Dios los bendiga cuídense mucho protégense si tienen que salir a la calle usando mascarilla que la tienen y guantes bueno los veo en mi próximo video adiós gracias 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 gracias